¡Señoras, señores! ¡Arranca el fútbol! ¡Que sea lo que Dios quiera! ¡Y Dios quiera que ganemos todos! Tantas cosas y tantas alegrías que le ha dado esta institución, por eso queremos que siga creciendo y siga sintiendo ser cada vez más importante en el fútbol argentino y necesitamos que se asocien todos los hinchas. Si sos hincha del Instituto de Verdad, venite ya y hacete socio, el club te necesita hoy más que nunca. El sábado es muy importante, vamos a ver el estadio lleno, es un clásico donde necesitamos de todo el apoyo de la gente. A vos que sos hincha del Instituto, el club te necesita, el equipo te necesita y yo te pido un solo favor, que te asocies, te asocies por el bien del club. Lecóco El club te necesita, el club te necesita, el club te necesita, el club te necesita. Gracias.